Yo, si, en combinación, otra vez, planta En combinación, poderosos colegas, tomamos el mando, no estamos a la espera Para que se escuche toda la esfera Y que se rescate, que no andamos en cualquiera y cuando menos te lo espera Mientras curtir la vida verdadera Poniendo fuerza y el alma entera Tomando beat y cantando como fiera En una misión, con toda la nación Para todos mis amigos que te dice así Con mis hermanos te venimos a cantar Se viene el boom y ahora no lo soportas Vibrada, dijo que se viene el boom y ahora no lo soportas El amor de ya, nos guía día a día El amor de ya, nos guía día a día Tíranos al fuego, tíranos al fuego Y aparecemos de nuevo, y tíranos al fuego, tíranos al fuego Y saca del nego y tíranos al fuego, tíranos al fuego Y aparecemos de nuevo y tíranos al fuego, tíranos al fuego Como saca del nego, Rastafari Ellos son, ellos son, ellos son, ellos son, ellos son En combinación poderosos, colegas Tomamos el mando, no estamos a la espera Para que se escuche en toda la esfera Que se rescate, no andamos en cualquiera y cuando menos te lo espera Mientras justita vibra verdadera Poniendo fuerza y el alma entera Tocando mítica y cantando como fiera, 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 fiera Igualdad de derechos, vamos a reclamar Igualdad de derechos, es lo que vamos a reclamar Igualdad de derechos, es lo que te vamos a exigir hoy Igualdad de derechos I'm a rebel I'm a rebel Pinguinantra de falla Se acabó, se acabó su carnaval Naya bingui sonido El sonido de la creación Naya bingui sonido Naya bingui sonido Naya bingui sonido Naya bingui sound The sound, the sound, the sound Ey, ey, con planta Pablito Molina en una comisión Naya bingui sonido Naya bingui sonido Naya bingui sonido